Irene y Danielito, soy yo, Sisto Peralta Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío, no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío, no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego Ni perder, ni ganar, porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Marina Tavare Gózalo tú también allá En Copay, Long Island Qué lindo, qué lindo Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Solo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Es bonito reír, amar y vivir Solo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Que tú, 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 tú Y si es preciso sufrir, llorar o morir